¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas bonitas cajitas redondas que podemos darles múltiples usos, ya sea que las demos como mini dulceros o bien podemos ponerle algún detallito, ya sea un par de aretes o algún otro regalito pequeño que querramos darle a alguien muy especial. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo hacerla. Para realizar nuestra manualidad vamos a necesitar vasitos, ya sea de colores o de estos que vienen ya con alguna figurita. Los vasitos son de estos que regularmente nos venden para colocar el agua aquí y lavarnos los dientes. Son muy económicos y pues traen bastante lo que es la cajita, traen 200. Y como les mencionaba traen diferentes diseños, ahí ya dependerá de para qué evento ustedes necesiten hacer sus cajitas estas redondas o hay personas que me han dicho que si les mostraba cómo hacer una cajita, ya que venden a veces artículos como aretes, anillos, y bueno, miren, creo que este sería pues un empaque muy bonito para poder dárselos a sus clientes y bastante económico. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo es que se hace. Lo primero que tenemos que hacer es medir nuestro vasito. Si ustedes van a hacer más de una cajita, les conviene entonces hacer un tipo molde para no estar marcando en cada vaso y lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Van a marcar sus 3.5 centímetros de alto y cortan su vaso. Una vez que ya lo tengan así, lo van a doblar en 4. Es decir, primero lo van a doblar por la mitad, así, y marcan sus 2 puntitos. Después lo van a volver a doblar, así, y marcarán otra vez. Y otra vez lo doblamos por la mitad, a modo que nos queden 8 puntitos, así. Ahora ya nada más, miren, lo colocamos sobre lo que es el vasito que vamos a cortar y ya nos será pues mucho más fácil. Vamos a guiarnos por la unión que tiene aquí el vaso. Vamos a hacerlo unión con unión, así. Para que nos coincidan bien los puntitos. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, entonces miren, simplemente vamos a recortar en dirección a donde están los puntitos y justamente pues esta es la altura. De este modo ya nos habrá quedado las 8 partes recortadas. Sacamos nuestro molde y ahora lo siguiente es, vamos a bajar una de nuestras secciones y la siguiente vamos a colocarla por debajo de esta y así sucesivamente. Esta aquí abajo, la que sigue también, así. Sin soltar la primera. Y la tendremos así. Ahora hay que presionar un poco de esta manera para que vaya agarrando mejor forma y se vayan acomodando las 8 partes que recortamos. Miren, de esta forma ya nos habrá quedado así. Ahora, si queremos que quede un poquito como más firme, podemos presionar justamente de aquí de las esquinitas donde recortamos. Pero solamente de manera suave, no muy fuerte, para que no se nos aplaste el vasito. Miren, y de esta manera ya quedó nuestra cajita. Ahora, si queremos que quede como esta otra que está hacia arriba, pues no la presionamos de aquí, simplemente entonces volvemos a sacar esta parte, así. Y solamente hacemos esto de la parte del medio, ya no de aquí. Y miren, nos habrá quedado también de esta otra forma. Ahí ya será a elección de ustedes como es que la quieran. Aquí les muestro las dos formas en que yo la hice. Miren, esta la presioné solamente de aquí arriba. Y esta sí la presioné bien de aquí de lo que es el centro. Bueno, amigas, pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Si fue así, le den dedito arriba, la compartan y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!